Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal lleváis la semana? Espero que bien, vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados Lidl a partir de este jueves día 16, recordad que dentro de la descripción ya hemos visto las ofertas relacionadas con la sección de manualidades y esta sería la segunda sección de bazar que tenemos para el jueves, comprobamos el catálogo de la tienda habitual dentro de la descripción tenéis las otras páginas web, los canales y recordad que hasta el día 8 de abril si superas la compra online de 79€ los gastos de envío estándar con el código envío gratis son gratis debes superar esa compra y no te olvides que además en la web hay más artículos relacionados con la sección que solamente se pueden comprar en web como es el caso de bicicletas tenemos bastantes accesorios nuevos respecto a otros años funda de sillín, modelos nuevos si quieres cambiar algún artículo relacionado con esta sección de tu bici esta funda de espuma con efecto memoria cuesta unos 6€ y la puedes comprar pues hay varios modelos a unos 6€ cada una de estas y luego tenemos infladores infladores para bicicleta hay tres modelos ¿cuál de los tres nos recomiendas? o si tienes alguno de estos de otros años iguales o similares nos lo podéis decir el inflador de pie con tres adaptadores distintos un inflador manual con forma de T plegable o el inflador de mano 12,99€, 7,99€ y 6,99€ luego para la bici tenemos distintas bolsas set de alforjas, fundas de smartphone en el caso de las alforjas para bicicleta pues como veis hay tres modelos distintas nos costaría unos 18€, 17,99€ recordad que en el otro canal os suelo dejar más información específica de algunos artículos que vemos e incluso algunos manuales en el blog luego encontramos esta bolsa de equipaje para bici esta costaría unos 15€ pues si andáis detrás de ella se puede comprar online y comproba catálogo de tu tienda para confirmar si va a llegar y también el precio y luego encontramos bolsa portamóvil para bici y la funda de smartphone la bolsa portamóvil costaría con detalles reflectantes 3,99€ puede ser que te interese pues comprar esta bolsa portamóvil para bicicleta pero luego encontramos pues otra funda de smartphone para bicicleta que ésta costaría un poquito más, 2€ más 5,99€ con salida para cables para móviles de hasta unas medidas de 158 x 80mm es otro dos artículos que puedes comprar actualmente en la web que más artículos tenemos para protección para ciertas partes de la bicicleta con detalles reflectantes pues tenemos esta funda de protección que nos costaría unos 4€ y vemos que los gastos de envío son estándar y veis el gasto de envío gratis a partir de 79€ con el código envío gratis y recordad que hace unos días algunos de vosotros me decíais que no funcionaba os dejé pues la información en la pestaña de comunidad había que superar la cantidad de 79€ luego tenemos vuelve el contador para bicicleta que se puede configurar en 6 idiomas nos costaría unos 11€ producto estrella y tiene una pantalla nos dice LCD de fácil lectura además de este contador pues tenemos una serie de herramientas multiusos para bicicletas con 16 funciones herramienta para bicicleta en forma de Y que como veis cuestan unos 7 y 5€ respectivamente luego tenemos si necesitas parches tenemos set de parches para bici a unos 5€ y por unos 30€ tenemos este maletín de herramientas para bicicleta que nos costaría pues unos 30€ en el caso de que andes detrás de este maletín está formado por una cadena de llave, una llave de cazoletas, una llave para pedal, otra hexagonal soporte para accesorios o llaves, 6 llaves hexagonales, 3 palancas de cubierta un troncha cadenas, una llave de radio, un extractor de bielas, una llave con punta de estrella una llave extractora de casetes, una llave de cabezal estrella y un maletín de herramientas pesa casi 2 kilos este set de bicicletas que puedes comprar si está en el catálogo de tu tienda este día 16 y si no lo puedes comprar en web más artículos relacionados con la sección de accesorios tenemos un set de limpieza para bicicletas formado por 10 unidades a unos 9€ un soporte universal de pared para bici a 4,99€ y tenéis en el canal lo que es uno de los modelos de soporte de taller para bicis que os lo enseñé creo que hace un año o dos años, se monta muy bien, muy fácil y cuesta unos 43€ este soporte tiene unas medidas que van entre 107 a 178 cm y os dejaré el vídeo dentro de la descripción por si queréis echar un vistazo a ese soporte que os enseñé hace ya tiempo además del soporte para bicis, puede ser que necesites otro soporte para bicicletas para colgarlas costaría unos 10€ aquí la tienda, el de pedales al mismo precio y luego tenemos luz trasera para bicicleta 12,99€ y luego tenemos otra serie de artículos que aquí la tienda que han salido otros años como las luces led para bicicleta unos 17€ las de silicona 2,99€ tenemos a casi 4€ reflectores para radios surtidos para limpieza de la bici 3,99€ y en el caso del set de luces para bici veis que está agotado online por si le tenéis este próximo jueves en vuestra tienda veis que online aparece agotado y ya nos vamos con la sección de ropa tenemos una novedad que son los cubre cascos en dos colores con cordón interior ajustable impermeables, cuestan de talla reflectantes cuesta cada uno de los cubre cascos pues unos 5€ y nos dice que no les van a llevar a tienda y luego tenemos guantes de ciclismo que nos va a costar tallas de las 7 a las 10 unos 5€ son unisex y además de estos guantes de ciclismo que otros años nos los traen también pues como veis hay bastantes artículos relacionados con la bici tenemos mochilas de ciclismo con detalles reflectantes costarían unos 18€ pues como veis hay varios colores un color azul, un color negro, bolsillo frontal en color rojo con compartimentos para guardar herramientas y esta mochila de ciclismo pues cuesta unos 18€ otro artículo que puedes comprar además de estas mochilas es la funda impermeable para mochila que habrá dos modelos que nos costará unos 5€ vuelven las gafas deportivas 5,99€ que otros años nos las traen con cristales intercambiables protección 100% UVA y UVB y las vas a poder comprar tanto en web como en tienda ya está en nuestro catálogo y otros artículos relacionados con la sección de bicicleta pues son las chaquetas reversibles de ciclismo de detalles reflectantes que nos va a costar cada una de estas unos 28€ 27,99€ en concreto que las tallas de estas chaquetas reversibles son de la S a la XL con una cara visible en la oscuridad y otra cara de aspecto más discreto las vas a poder comprar también como veis en la web desde hace unos días se pueden comprar esta sección y además de estas chaquetas pues tenemos mallas deportivas con tirantes de talla reflectantes que estas mallas nos costarían unos 13€ 12,99€ que las tallas de estas mallas de ciclismo van de la M a la XL 12,99€ y además de estas mallas de ciclismo nos vamos a encontrar con el mallo de ciclismo con detalles reflectantes que nos costaría de la M a la XL tres prácticos bolsillos traseros 9,99€ y además de estas mallas pues tenemos la posibilidad de comprar lo que son otro mallot con cremallera con detalles reflectantes de la M a la XL como veis un color negro a unos 10€ a unos 10€ y además de este mallot pues otro artículo que podemos comprar de la sección pues serían los pantalones cortos técnicos unos 7€ 6,99€ tenemos mallas de ciclismo a 12,99€ tenemos otras mallas a 7,99€ y el pantalón pirata a unos 9€ y luego tenemos casca de ciclismo unisex 17,99€ en color blanco blanco mate que además está rebajado un 15% y unisex con luz trasera de color azul azul gris a 16,99€ y luego hay un pantalón corto técnico que costaría unos 7€ estaréis viendo uno de los catálogos de península con esta sección y como veis hay bastantes artículos nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis si queréis suscribiros o dar al like y recordar que el lunes ha salido la marca Parsa y en tienda hasta la próxima ¡Gracias!